Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo instalar el modo X-Ray para Minecraft, los mejores complementos. A veces resulta tedioso el hecho de tener que recolectar ciertos recursos en el mundo de Minecraft. Pero no te preocupes, puedes agilizar tu trabajo de minería usando el mod X-Ray, que este te permite ver a través de los bloques para que así puedas encontrar los minerales de una manera mucho más sencilla. Y de hecho muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo instalar este mod en su Minecraft. Y si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿cómo funciona el mod X-Ray? Y es que este lo utiliza más que todo para minar y recolectar una buena cantidad de minerales. Ya que como te mencioné anteriormente, sirve para ver a través de los bloques y así encontrar minerales mucho más rápido. Ya sean diamantes, hierro, oro, etc. Pero, ¿cómo podemos instalar y utilizar este mod? Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a tu computadora. Y una vez acá, en mi caso estoy utilizando la versión de T-Launcher de Minecraft. Lo único que debes asegurarte es que estés utilizando la versión de Forge correspondiente a la versión del mod que has descargado. Luego simplemente ingresas al juego y vas a poder disfrutar de este mod sin ningún tipo de problema. Y como puedes ver en la parte inferior izquierda, te va a aparecer la cantidad de mods que están instalados. Acá simplemente vas a seleccionar los mods, los activas y listo. Aunque también te puede suceder de que los mods no te aparecen. En este caso, el mod que has descargado lo puedes cambiar a otra carpeta. Simplemente abres la carpeta de mods en la parte inferior izquierda. Y acá dentro de esta carpeta vas a colocar el mod que descargaste. Luego vuelves nuevamente al juego y luego reinicias el juego para que así te pueda cargar sin ningún tipo de problema. Simplemente debes activarlo y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo instalar el mod de X-Ray en Minecraft. Ya que simplemente debes seguir los pasos que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar el mod X-Ray? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.